Ay, vaselina, cuando el amor patina, ella prefiere andar sola Ay, vaselina, cuando el dolor culmina, ella prefiere caminar sin mí Nada de amor, nada de amor entre los edificios Nada de amor para mí Ay, vaselina, para tragar la espina, un fondo blanco de aviones Ay, vaselina, cuando algo no camina, ella prefiere ir a volar sin mí Nada de amor, nada de amor quedó en el submarino Nada de amor para mí Gasolina, gasolina La mancha colorada no sale con sal Gasolina, gasolina La mancha colorada no sale con sal Ay, vaselina, cuando el calor termina y un colchón lleno de arena Ah, sí, vaselina, y si algo contamina, ella prefiere ir a soñar sin mí Nada de amor, nada de amor, y en la cocina hay humor Nada de amor para mí Gasolina, gasolina Gasolina, gasolina La mancha colorada no sale con sal Gasolina, gasolina Gasolina, gasolina Gasolina, gasolina La mancha colorada no sale con sal Gasolina, gasolina Y puede ser que me esté volviendo loco O será que te extraño un poco más cada día Gasolina, gasolina Gasolina, gasolina Gasolina, gasolina Gasolina, gasolina Gracias.